Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es César Yami de Peces Beta Creativo y en este día les vengo a hablar rápidamente cómo saber si mi pez beta es hembra y esto es demasiado importante porque ya como lo sabemos los machos son sumamente territoriales y si queremos un acuario con solo hembras beta entonces estos factores te ayudarán a identificar las hembras en nuestro acuario y así para que no haya equivocaciones u otros factores e inclusive te puedas confundir y allá pelea así que comencemos primeramente un factor que yo considero súper importante y son las aletas chicos y es que las hembras se diferencian demasiado de los machos porque ellas tienden a tener aletas más pequeñas y cortas por lo general y ya sabemos que los machos tienen aletas voluminosas grandes con la media luna etcétera entonces ese va a ser un factor demasiado importante por favor fíjense en las aletas y se van a dar cuenta las hembras tienen aletas más corticas y los machos las tienen más voluminosas como lo dije anteriormente y más grande segundo las hembras tienden a tener colores tenues u opacos por aquí les dejo dos imágenes para que diferencie cómo se ven tanto el macho como la hembra y la diferencia entre sus colores por lo general las hembras tienden a tener colores más opacos como lo dije y más apagados mientras que los machos tienden a tenerlo vibrante puede ser con colores más que todo como el azul el verde el rojo también el blanco aunque la hembra también lo poseen el blanco pero eso sí a pesar de que los tenga la hembra también van a notar una gran diferencia entonces es demasiado importante también fijaros en el color tercero y coloquen mucho cuidado a esto amigos y es que las hembras tienen una mancha blanca o un pequeño puntico que se parece a una sal a un granito y es llamado tubo o vipositor que es por donde las hembras sueltan los huevitos cuando el macho beta la desoa es decir mediante el abrazo y el cortejo por ahí es donde salen los huevos en la parte inferior ustedes lo estarán viendo más abajito un poco abajito de su vientre por ahí lo verán y es un factor también demasiado importante ya que nos va a ayudar a identificarlo y las hembras son las únicas que lo tienen porque los machos no cuentan con este tubo o vipositor obviamente no porque no tienen huevo pero también les va a ayudar a identificarlo demasiado cuarta chicos esta puede parecer un poco extraño pero si las hembras tienen en el abdomen una masa blanquecina que nos va a indicar la cantidad de huevos que ellas tienen entonces también esto nos permitirá ver si es macho o hembra porque los machos no tienen huevo ni se les va a ver entonces porque los machos tienden a ser alargaditos y ser más delgaditos pero la hembra vamos a ver que está un poco llenita si es el caso de ustedes y si la hembra tiene huevos porque también puede parecer que otra también sean hembras pero todavía no han desarrollado los huevos o no los han almacenado quinto y último factor las hembras suelen ser menos agresivas que los machos y pueden convivir con varios peces en un mismo acuario siempre que cumpla con las condiciones adecuadas de tamaño y enriquecimiento ambiental ya que si nosotros sometemos a la hembra a estar con varios peces en un acuario menor de 4 litros o en una pecera entonces eso va a hacer que la hembra se estrese y esté persiguiendo a las demás aunque sí se puede dar uno que otro altercado pero hay pocas posibilidades chicos ya hemos llegado a la final de este vídeo y espero que les haya servido estos cinco factores para identificar si nuestros peces betas son hembra porfa si les ha gustado este vídeo les invito a que le den like se suscriban y saben que pueden comentar que nuevo vídeo les gustaría ver de peces beta creativo los quiero mucho chicos ya somos más de 1000 suscriptores ya vamos para los 2000 falta poco si tienen alguna duda saben que me la pueden dejar ahí abajo en los comentarios hasta pronto